Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diri Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque SuperData ha publicado los juegos de distribución digital Más vendidos y más exitosos de este pasado mes de octubre Ya sabéis que siempre van dos meses atrás en lo que respecta a los datos Y a los juegos que más ingresos han generado en consolas, móviles y PC Así que atentos, en PC voy a decir el podium, los tres primeros de cada plataforma En PC, número 1 League of Legends Número 2 PlayerUnknown's Battlegrounds Número 3 Fantasy Westward Journey Online 2 En consolas FIFA 18, el segundo Tierra Media, Sombras de Guerra En número 3 Destiny 2, en móviles Honor of Kings Fantasy Westward Journal y Lineage M Así que ya sabéis, si queréis consultar la lista completa Hay que decir que, por ejemplo, se han vendido un montísimo Y el aumento ha sido de un 15% respecto al mismo mes del año pasado Esto pues sigue llamando la atención de que van aumento año tras año, se siguen superando Y nada más, muchas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos Nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!